Señoras y señores, amigas, amigos, Juan Fuentes en la Peña de Morfi, ¡vamos! Señoras y señores, amigas, amigos, Juan Fuentes en la Peña de Morfi, ¡vamos! Señoras y señores, amigas, amigos, Juan Fuentes en la Peña de Morfi, ¡vamos! Señoras y señores, amigas, amigos, Juan Fuentes en la Peña de Morfi, ¡vamos! Señoras y señores, amigas, amigos, Juan Fuentes en la Peña de Morfi, ¡vamos! Señoras y señores, amigas, amigos, Juan Fuentes en la Peña de Morfi, ¡vamos! Señoras y señores, amigas, amigos, Juan Fuentes en la Peña de Morfi, ¡vamos! Señoras y señores, amigas, amigos, Juan Fuentes en la Peña de Morfi, ¡vamos! Señoras y señores, amigas, amigos, Juan Fuentes en la Peña de Morfi, ¡vamos! Y si quedarán nuestros a seguir una huella entera en ese abril Perdiéndose en la sombra del ayer 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!